Oh, es una bajada importante. Oh, amigo, no hay forma de cruzar por ahí. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? Sí, buena suerte, amigo. Es algo casi imposible de... Oh, lo hiciste. Genial. Seguro colguémonos de una cuerda de 70 años. ¡Sharp! ¡Tení Tzushou! Espero que sepas a dónde vas, amigo. ¡Mierda! ¡Mucho, hermano!